Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pase, pero otras hacen que verdaderamente suceda. G&T Continental está formado por estas personas, de las que hacen que las metas se cumplan. Porque juntos diseñamos los planos de una empresa sólida, que se proyecta con dinamismo hacia el futuro. En 2018 evolucionamos hacia nuestra mejor versión y lo logramos comprometiéndonos al servicio, optimizando los recursos, capacitándonos de la mejor manera, haciendo cambios oportunos, innovando en cada proyecto, siendo creativos, apoyándonos como equipo, siendo solidarios, regalando sonrisas, produciendo ideas, haciendo valer la promesa de ser la organización donde todos quieren estar y crecer. G&T Continental. Humano, ágil y confiable. Glob monde. Gracias por ver el vídeo.